Esta cuestión de que los actores comiencen a tener roles de productores, bueno, lo hacen en Hollywood y eso, pero ¿cómo te ha recibido la industria en este primer día? Mira, yo tengo la oportunidad, tuve la suerte de llegar al elegido ya habiendo producido. Entonces yo hice un programa de muchísimo éxito como productor, que fue Los Simuladores, de cuando hacíamos nosotros la producción artística, después hicimos Femenino Masculino con Federico de Lía, que era un unitario, y ahora llegó la oportunidad de hacer la primera tira con el elegido, y la verdad es que, digamos, esta fue una gran experiencia porque uno no está acostumbrado a hacer tira, pero nos han recibido muy bien porque el actor y el medio cuando viene un producto que está realizado, cuando viene una muy buena producción, el actor lo agradece mucho y el actor cuando es tratado por un actor también lo recibe con mucha alegría, porque uno entiende cuáles son las necesidades, sin dejar de entender cuáles son las necesidades del canal, ¿no? ¿Qué tal el árbol? ¿Qué futuro le ves tú al árbol ahorita? ¿Qué posicionamiento tiene el árbol ahora en estos momentos? El árbol está intentando crecer. De a poquito pusimos la semilla, después empezó a crecer lentamente y ahora estamos intentando crecer como para poder transformarnos en una productora con volumen, con volumen de producto, con volumen de calidad, mantener los diferenciales, tratar de contar historias no tan planas, historias que a la gente le puedan gustar, que puedan viajar, pero que a la vez a la gente le den, le den para pensar y le den para conjeturar y para armar también sus propios finales y sus propias decisiones dentro de lo que es el producto. ¿Has visto los simuladores que se hicieron en México? Sí. ¿Qué te parece? Y no es nuestra idiosincrasia, tiene otro humor, tiene otro humor y otra manera de realizar. A mí no, me parece que está bueno lo que han hecho y ellos lo pasan bien, nosotros es difícil, ¿no? Cuando lo parís, digamos, cuando viste, cuando gestaste el hijo, lo viste para ir, hiciste todo el proceso, cuando lo ves en otro lado y es difícil, pero está muy bien, incluso han tenido ganas de hacer 13 libros escribiéndolos ellos, digamos, y en México anduvo muy bien. Yo prefiero los nuestros, me divierten más. ¿Algo más, Martín, quisieras compartir con nuestra industria? No, que estamos con muchísimas ganas de seguir creciendo y que tenemos proyectos en los distintos rubros, ya sea en cine, en televisión, en teatro y que eso nosotros lo vemos con muchísima alegría.